En el lado positivo de la fama, en lo más alto de este milenio actual, tres palabras cambiarían el curso de reality TV para siempre. Welcome to Jackass. Hi, I'm Johnny Knoxville. Welcome to Jackass. Cuando Jackass debutó por primera vez en MTV en el año 2000, nadie había visto nada más parecido. No solo fue grosero, crudo y lleno de actitud, sino que también se convertiría en un fenómeno global, dando a luz estrellas como Steve-O, Johnny Knoxville y Ben Margera. Tres temporadas de televisión y numerosos largometrajes más tarde. Jackass todavía está con nosotros, ya que hace poco sacaron su última película y sus estrellas se mantienen activos en las redes sociales. Pero si ya viste la última película de Jackass, seguro que notaste algo muy peculiar, y es que la estrella Ben Margera no estuvo en el último largometraje, ya que fue despedido durante la producción de esta misma. Para ser honesto, se convertiría en el último de una larga lista de controversias. Es el punto de tener el dinero si no estoy aquí más. Para este tipo que sufre de alcoholismo y drogadicción. Porque el lado oscuro de la fama es una historia completamente diferente. Y Bam ha estado conqueteando con las sombras durante casi todo el tiempo que ha sido un elemento habitual en nuestras pantallas de televisión. Si tú o alguien que conoces sufre de adicción, ya sea de drogas o de alcohol, te recomiendo que veas la charla del Dr. Ramón Acevedo. Allí aprenderás más sobre esta enfermedad que afecta a muchos de nosotros y de nuestros seres queridos. La gran ventaja de este paseo es que las adicciones tienen tratamiento. Ya sea que se trate de sus luchas con adicción a restos frecuentes o incluso demandar a sus amigos, Bam siempre ha tenido que luchar con una gran cantidad de demonios personales. Entonces, ¿cuál fue la gota que derramó el vaso y que todos los buenos amigos de Bam decidieron que ya era suficiente? Alejándolo de la única cosa que significaba tanto para él. Sigue viendo nuestro último episodio del lado oscuro de la fama para averiguarlo. Para empezar, es básicamente imposible hablar de las numerosas dificultades de Bam, ya sean problemas de abuso de sustancias o sus batallas con la salud mental, sin antes discutir un gran factor que contribuye a todo, la muerte de uno de sus mejores amigos, Ryan Dunn. Bam y Ryan Dunn literalmente crecieron el uno con el otro. Después de conocerse en los primeros días de la escuela secundaria, rápidamente aferrarse el uno al otro, volviéndose así como un Batman y Robin, creando y protagonizando lo que se convertiría en el precursor de Jackass, CKY. Los problemas de abuso de sustancias de Bam comenzarían poco después de que él y Ryan aceptaran formar parte de Jackass. Pero por mucho que Bam siempre haya tenido problemas para controlar sus impulsos, en realidad solo comenzó a perder realmente el control sobre ellos por completo en el verano del 2011, después de que Ryan Dunn muriera en un horrible accidente automovilístico. En el junio del 2011, Ryan y su amigo Zachary Hardwell pasaron la noche en un bar local en Pensilvania, disfrutando de unas copas. Desafortunadamente, al final de la noche, Ryan tomaría la mala decisión de llevarlos a ambos a la casa, a pesar del hecho de que el contenido de alcohol que llevaban a sangre era el doble del límite legal. Poco después, Ryan perdería el control y estrellaría su Porsche contra un árbol justo al lado de la carretera, y él y su amigo Zachary perdieron la vida instantáneamente. Estando tan cerca como estaba de Ryan, Bam jura que en el momento que ocurrió el accidente, sintió una oleada de ira incontrolable sin ninguna razón y comenzó a destrozar el tráiler en el que viajaba en ese momento. Este sería un momento muy decisivo para Bam, y para ser honesto, es uno del que realmente nunca se ha recuperado. Pero más allá de la pérdida de su mejor amigo, los demonios internos de Bam son iguales de abundantes. Bam ha luchado la mayor parte de su vida adulta con el alcoholismo y la adicción de las drogas, pero quizás lo más impactante de este hecho es que comenzó después de que empezó a destruir su cuerpo de forma regular para la serie de Jackass. Bam ha dicho muchas veces que nunca había tocado una gota de alcohol antes de convertirse en un habitual de la serie, MTV, y que ha redoblado esta crítica en los últimos meses. En la documentación legal de su demanda, en el 2021 presentada contra Johnny Knoxville, Jeff Tremaine y muchos otros, él escribe, No fue hasta entonces que me volví dependiente de Adderall y los medicamentos para el dolor para mantener el enfoque necesario para satisfacer el calendario de producción de los demandados para mis diversos proyectos de televisión y películas, para mantener el dolor asociado con las lesiones que sufrí realizando las acrobacias en esas producciones. Ahora veremos por qué Bam está demandando a los que alguna vez llamó sus mejores amigos. Pero primero, tenemos que profundizar más en los problemas de sustancia de Bam. Por mucho que Bam no haya tocado sustancias antes de su tiempo en Jackass, una vez que comenzó a beber, pocas personas podían seguirle el ritmo. De hecho, con frecuencia era captado por la cámara en clips detrás de escena borracho incontrolablemente. En julio del 2009, la situación ya estaba mal, y lo que menos se necesitaba es que Bam se pasara cuatro días tomando y sin una pista de su bienestar. Esto causó que se registrara a un centro de rehabilitación, pero no duró más de cuatro días y no ganó absolutamente nada. Dos veranos más tarde, Bam perdería a Ryan y las cosas continuarían en un espiral hacia abajo. Fue entonces cuando Bam comenzó a tratar la rehabilitación como una puerta giratoria, entrando de vez en cuando, pero casi nunca se queda para completar el proceso o estar saludable de manera significativa. En cambio, buscaría otros medios de ayuda, como aparecer en la serie Family Therapy con la doctora Jen en el 2016. En ese momento, Bam sufría una crisis nerviosa y estaba considerando seriamente el suicidio. Afortunadamente, pudo mejorar justo a tiempo para el nacimiento de su primer hijo en el 2018. Pero luego, después de ser arrestado en Los Ángeles por un DUI, Bam se registró en rehabilitación por tercera vez. Esta vez Bam se quedó para completar el proceso y quién sabe qué hubiese sido de su vida si no hubiera sido robado a punta de pistola mientras viajaba a Colombia poco después. Ahora, ¿tú no crees que estaba soberano por siete días? Bueno, digo, no sé, y no quiero que él se sienta como atacándolo o llamándolo. No, solo creo que había signos que, uh... que si ya no había bebido, era evidente que iba a ir. Este evento causaría que Bam cayera otra vez en su dependencia, así que se registró a rehabilitación por cuarta vez. Pero este iba a ser el periodo más corto hasta el momento y fue rápidamente. Después de salir de la rehabilitación por cuarta vez, Bam pasaría una semana en el centro de salud mental. Luego, poco después de salir, fue arrestado en Los Ángeles después de aprender a un empleado del hotel mientras estaba en un estado altamente intoxicado. En lugar de simplemente registrarse en rehabilitación por quinta vez, Bam se acercó a Dr. Phil en busca de ayuda. Durante su aparición en el Dr. Phil Show, Bam una vez más se abriría sobre sus pensamientos sobre el suicidio antes de revelar que fue el pensar en su hijo Phoenix lo que lo motivó a no seguir con su plan de quitarse la vida. Después de sentarse con Dr. Phil, Bam una vez más aceptó obtener ayuda. Se registró en dos instalaciones diferentes, pero desafortunadamente todo fue en vano, como a partir de 2020 y más allá, Bam estaba en camino de la destrucción que nadie podía detener. Tan duro que han sido los últimos tres años para todos nosotros, han sido aún más duros para Bam Margera. Antes de marzo de 2020, Bam, junto a todos los demás en el elenco de Jackass, finalmente habían acordado volverse a unir y filmar la tan esperada película. Desafortunadamente, los bloqueos de 2020 alterarían el calendario de rodaje de la película y también retrasarían continuamente su ventana de lanzamiento. Para empeorar aún las cosas, Bam una vez más comenzó a autodestruir. Debido a su letanía de problemas personales en el offset del proyecto, Bam recibió una larga lista de condiciones que tendría que cumplir para ser parte de la nueva película. Algunas de estas incluyeron prueba de drogas de rutina, un compromiso con la sobriedad y asistir a sesiones con un psicólogo. En algún momento durante el curso de la filmación, Bam rompió algunas, si no todas estas estipulaciones. Después, básicamente desapareció del set para registrarse en otro centro de rehabilitación. Desafortunadamente, para Bam fue demasiado tarde. No matter where I was at, I had to stop whatever I was doing and do what urgent care to go pits. Los altos mandos decidieron liberarlo de su contrato y Bam no estaba contento, recorriendo las redes sociales para arrojar sombra a sus viejos amigos como Johnny Knoxville y Tremaine, culpándolos por muchos de sus problemas. Llevaría esas quejas un paso más allá cuando presentó una demanda contra Johnny Knoxville, Tremaine, Spike Home, Paramount Pictures, MTV, Dick House Entertainment y Gorilla Flix, citando un despido injustificado. En el papeleo de la demanda, Bam afirma que Johnny Knoxville, Tremaine y Jones lo presionaron para que firmara un acuerdo de bienestar mientras había estado en rehabilitación durante el 2019. También afirma que nunca tuvo la oportunidad de ejecutar este acuerdo por su propio abogado. La demanda testificaría además que el trato de Bam en el set fue inhumano y discriminatorio, comparando lo que le ha sucedido en el caso de tutela de Britney Spears. Poco después, los amigos de Bam, Steve Boe y Brandon Novak, explicarían que la situación de Bam es más complicado que simplemente una historia de tutela. La buena cosa es que ahora es que está bajo una conservación, ¿sabes? No es una conservación, es una guardia. ¿Oh, verdad? La conservación tiene implicaciones financieras. Con la conservación están en charge de todo tu dinero y todo. Una guardia, se lajan de tu dinero. Independientemente de la nomenclatura, la demanda de Bam ha tomado medidas recientemente cuando el juez que supervisa su caso decidió que sus quejas significaban todos los requisitos mínimos, independientemente de la nomenclatura. Y aunque esto no significa necesariamente que los tribunales se pongan al lado de Bam, es una prueba que tal vez haya otro lado de esta historia que aún no haya salido a la luz. Dicho esto, estaba lejos de ser una buena apariencia cuando la propia esposa de Bam, Nicole Boyd, solicitó la custodia de su hijo de 3 años, poco después de que todo este drama comenzara a desarrollarse. Lo realmente extraño es que Nicole no estaba solicitando el divorcio de Bam, simplemente lo ha convertido en un caso independiente de custodia y ha exigido que sus derechos de visita sean monitoreados en todo momento por una persona de su propia selección. Si te ha gustado este video, por favor, deja tu comentario, dale like al video, suscríbete al canal. Mi nombre es Christopher Meneses, este es El Lado Oscuro de la Fama. Nos vemos, hasta la próxima. El Lado Oscuro de la Fama